Hola, bienvenidos al canal de Soria Natural. Soy Elena Lucas y hoy vamos a ver cómo se pueden transformar los ingredientes de un desayuno para hacer un postre. Ecorecetas con Elena Lucas Los ingredientes de esta receta van a ser bebida de avena y cacao, agar, semillas de chía, nuestros nuevos cereales sin gluten, fruta, manzana, fresa, kiwi y magdalena sin gluten. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro postre con nuestra bebida de avena y cacao, que lo que vamos a hacer es hacer una especie de gelatina. Ahora esta bebida, para el tiempo bueno, ahora para el veranito, fresca, es ideal para tomarla a cualquier hora del día. Vamos a dejar que se caliente un poquitín. Esto lo tenemos espeso, lo hemos hecho un poquito de agar para darle textura. Y lo que vamos a hacer es meterlo en nuestros moldes y lo vamos a dejar reposar en la cámara durante dos horas. Bueno, pues vamos a preparar nuestra fruta. En este caso, he elegido estas frutas, pero podemos elegir la que más nos guste en este caso, o la que esté más de temporada, dependiendo la época en la que nos encontremos. Aquí tenemos nuestros nuevos cereales y las magdalenas, ambos ellos sin gluten y lo que hemos hecho es darle otra forma diferente. Las magdalenas las hemos triturado un poquito que se queden granuladas y lo que hemos hecho ha sido como hacer una especie de polvo para así utilizarlo para el montaje. Estamos desmoldando nuestro último cubito de chocolate ya. Tenemos todos los ingredientes para convertir nuestro desayuno en un postre. Lo primero que vamos a hacer es poner una especie de tierras, las vamos a llamar así. Las hemos hecho con nuestras magdalenas en gluten. Con los cereales, las hemos triturado muchísimo más para crear una especie de arena, horcilla. Vale, perfecto. Vamos a utilizar la semilla de chía. En este caso la he echado de manera natural, pero también podemos tener otras opciones de poder consumirla o bien triturándola para que las digestiones sean mucho más sencillas o bien mazorándolas en agua para que así suelten todos los mucilagos. Le vamos a poner también unas bolitas para hacer el efecto de las piedras. Aquí tenemos nuestra bebida de avene cacao que le hemos dado una textura de gelatina. Y vamos a colocar nuestra frutita. Un poquito de fresa, unos trocitos de kiwi y unos trocitos de manzana. Y aquí tendríamos nuestro desayuno convertido en un postre. Entra ahora en el canal de Soria Natural y descubre cómo llevar una vida más sana y saludable. Descubre maravillosas recetas realizadas por la estrella Michelin, Elena Lucas. Suscríbete ahora al canal de Soria Natural. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!